Muy buenos días, buenos días a todos a todos ustedes, corte informativo para actualización de datos. Tenemos 204 personas que lamentablemente pierden la vida, de los cuales 75 hombres, 129 mujeres, 29 menores, identificados 203, no identificados 1, los 52 apoyos funerarios. Quiero también darles un dato de que estamos en corroboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, en el sentido de las personas que perdieron la vida que tienen otras nacionalidades. Tenemos el registro de una persona de nacionalidad argentina, una persona de Corea del Sur, una persona de España, una persona de Panamá y cinco personas de China, concretamente Taiwán. La ficha de identificación de la persona que aún no está identificada y que de nueva cuenta hacemos un llamado para que ustedes nos ayuden con esta tarea, es una femenina entre 24-30 años, cabello negro, lacio, largo, vestida suéter color azul marino con botones frontales, bolsas laterales, blusa color azul con puntos blancos sin mangas y pantalón negro. Estos son los datos que tenemos para poder identificar a esta mujer que aún tenemos con esta categoría de desconocida. Hospitalizados tenemos 31, los rojos como les informé el día de ayer pues bajaron a 7 y tenemos 24 amarillos que estarán próximamente en alta médica. 13 mil 847 vacunas aplicadas de toxoide tetánico 7 mil 745 y de hepatitis y rotavirus 5 mil 319 en nuestro acumulado. Con los albergues de desarrollo social, en la noche de anoche estuvieron 1.217 personas, 1.217 personas que fueron atendidas y las que pernoctaron 1.149. Llevamos ya 3 mil 443 cheques entregados, 3 mil 443. Prácticamente de cada uno de estos cheques hay un registro puntual que tiene que casar, tiene que marchar con el inmueble. En todos, absolutamente todos los casos habrá revisión de la contraloría, como les explicaba yo el día de ayer en los procedimientos. Asesorías y servicios de consejería jurídica 4 mil 571. Y en el apoyo de pipas tuvimos esta cifra que les compartí el día de ayer de más de 16 millones de litros entregados. Queremos hacer un reconocimiento a la coordinación con Conagua. Conagua es quien nos ha estado ayudando precisamente para tener este reforzamiento de pipas y también quien ha estado trabajando de manera permanente para reactivar los acueductos. Quiero compartir con ustedes que continúa operando a 100% ya el acueducto Chalco Xochimilco, así como los seis rebombeos que tiene. Tenemos cuatro fugas que se han presentado, que se están revisando y que se están evaluando, pero se mantiene la operación al 100%. Por lo que corresponde a Tláhuac, ya tenemos un 90% de normalización en sus colonias y estamos trabajando conjuntamente con Conagua para regularizar el otro 10%. En el acueducto de Tláhuac, Nesa, la caldera, este es el que presenta una problemática que ayer comentábamos en el sentido de las fugas. Ha presentado este lugar, este acueducto, más de 20 fugas en un tubo de 1.52 metros de diámetro. 17 de estas 20 ya están concluidas y estamos en un último proceso de reparación de tres fugas. Se va a mantener la operación al 50% para el día de hoy, a fin de abastecer de agua Iztapalapa y en el transcurso del día se buscará que el abasto pueda incrementar dependiendo del comportamiento de las tuberías. Reitero, reconocemos el esfuerzo que está realizando Conagua para resolver la problemática. Estamos trabajando en comunicación y de manera coordinada, pero sí fue muy fuerte lo que sucedió ahí. Y son tubos muy grandes, estas fugas necesitan de un trabajo especializado, como les informé. Por lo que se refiere al acueducto Xochimilco, ya se concluyeron las reparaciones de las fugas, opera 80%, solo nos falta cancelar un desfogue para estar operando al 100%. Esto quiere decir que para hoy, aproximadamente a las 7, 8 de la noche, creemos que pueda estar resuelto ya también este otro acueducto que nos dejaría concentrados, por supuesto, en el anterior. Teníamos un reporte de fugas, de tuberías, fugas, etcétera, que les íbamos a compartir. Si lo tienes por ahí, hablamos de este programa económico y ahorita me lo pasas, por favor. Bueno, ahora, queremos presentarles a ustedes esto que es el primer informe de la afectación de la actividad económica después del sismo del 19 de septiembre de 2017. Esto se ha preparado y se ha trabajado con la Secretaría de Economía del Gobierno de la Ciudad de México y vamos a presentarles a ustedes esta relación. Tenemos en el contenido de la información que estaremos compartiendo con ustedes el diagnóstico de la actividad económica dentro de los polígonos en donde se encuentran los edificios colapsados, donde se presentó el mayor daño y lo que es el programa emergente, el programa de recuperación de negocios de la Ciudad de México. Nosotros ya hemos presentado el programa de recuperación, de transformación, de activación para los inmuebles, pero ahora les vamos a presentar el que corresponde a los negocios en la Ciudad de México. Esto es lo que vamos a presentarles precisamente, es los polígonos que están colapsados. Vamos a ver qué información es la que tenemos. Primero, me interesa mucho que vean ustedes esta gráfica. Esta gráfica es interesante porque pueden ver ustedes cómo se presentó el sismo en la Ciudad de México. Es interesante porque ustedes están observando casi el trazo de una línea recta en toda la zona de afectación. Estos son los lugares donde se colapsó en la Ciudad de México. Se ha estado platicando mucho y hemos platicado y por eso buscaremos opinión de los expertos para que nos expliquen velocidad de onda, cómo es que golpeó en la zona del lago, cuál es el rebote de esa onda en la zona del lago, los subsuelos que presenta la Ciudad de México. Esta explicación la tendremos en los próximos días. Pero ahora, me interesa que vean ustedes esta línea. Esta línea corresponde a los inmuebles colapsados en la Ciudad de México. Y así es como se observa lo que habíamos platicado con ustedes. Ok. Unidades económicas que se tienen en este análisis, 930 empleados, 7,798. Valor de la actividad económica anual en estos polígonos, 2,523,476 millones de pesos. Y el valor o venta o ingreso mensual promedio dentro de esta afectación, dentro de este polígono de afectación, estamos hablando de 487, 810, 167 millones. Esta es lo que nos da el resultado que está en el último renglón. La afectación de la actividad económica durante los primeros cinco días, estaríamos estimando en 34 millones. Ahora que nos acercamos a los 10 días, tendríamos duplicada, por supuesto, esta cifra. Tenemos el análisis también por delegaciones. ¿Dónde tenemos la mayor afectación económica de negocios, de pequeños negocios, en este análisis respecto del sismo del 19 de septiembre? Benito Juárez presenta una afectación de 47%, Tlalpan una afectación de 34% y de ahí seguiría Cuauhtémoc con un 12%. Las correspondientes que ustedes ven ahí con 3% y eso nos da el 100% de esta afectación. Bueno, ¿cómo obtenemos estos resultados? Porque se ha elaborado un censo, es decir, se ha ido a campo y los integrantes de la Secretaría de Desarrollo Económico han verificado estos inmuebles y hemos encontrado ahí la papelería, la tienda de abarrotes, etc. Estos son los negocios que se van ubicando. Aquí tenemos los inmuebles colapsados que precisamente corresponden a lo que ustedes ya vieron. Este es un ejemplo de cómo lo estamos haciendo, ahí ven ustedes en este inmueble, por ejemplo, que se tiene el negocio, que se tiene la ubicación y que estamos ahí colocando el valor de la actividad económica anual por cada uno de estos lugares. Aquí, por ejemplo, nos reportan que los giros principales tenemos pollería, tienda de regalos, tienda de ropa, tenemos 61 establecimientos en este polígono, nuestro número de trabajadores es 107 en este polígono, tenemos un promedio de venta mensual de un millón 31 pesos en este polígono en el que se analiza. Cada uno de los polígonos son analizados de la misma manera. Ahí tenemos otro ejemplo, tipo de inmueble industrial y qué es lo que corresponde. Cada uno de estos, ustedes lo pueden ir checando, en donde analizamos número de establecimientos, giros principales, valor de actividad, número de trabajadores, tipo de afectación y promedio de ventas mensuales en cada uno de ellos. Estos que les trajimos aquí solamente son algunos de los ejemplos. Este corresponde a Benito Juárez y tenemos aquí minisúper, refaccionaria, estética, número de establecimiento 6, actividad económica 847 mil pesos, 17 trabajadores, promedio de venta mensual 96 mil. ¿Por qué estamos haciendo esto? Y esto porque si no reactivamos nosotros la actividad económica, los afectados van a ser precisamente todos esos trabajadores, además de la propia economía de la Ciudad de México. Ahora, lo que les voy a presentar es precisamente ya el programa emergente. ¿Qué es lo que vamos a hacer para atender estas tareas? ¿Qué es lo que vamos a hacer para atender estas necesidades de lo que les acabo de mostrar? Bueno, primero tenemos una estrategia de microcréditos para actividades productivas, de micro y pequeña y mediana empresa. Vamos con los microcréditos. A los microcréditos estaremos dando créditos para grupos solidarios de dos a cinco personas, hasta por 9 mil pesos. Tasa de interés anual 11%, que es una tasa muy baja. Plazo 12 meses. Tenemos un periodo de gracia de dos meses, es decir, dos meses una vez que se entrega el dinero, hasta el paso de dos meses se comenzará a hacer el pago correspondiente al crédito. Destino del crédito que estamos planteando, en este caso, es para capital de trabajo, para equipo e instalaciones. Vale la pena decir que no hay comisión por apertura, que no estamos hablando de cobros adicionales, que es sin avales y es sin garantía. Estos créditos se entregarán básicamente, pues a la palabra podemos llamarlos, créditos a la palabra de 9 mil pesos para reactivar la economía, para poder hacer esas reparaciones que creemos que puede ser una reparación menor o que puede permitirle al negocio hacer esto que es el capital de trabajo en esa inversión. Luego tenemos, para la micro, pequeña y mediana empresa, esos créditos serán de 10 mil a 25 mil. Tenemos una tasa de interés de 10%, un plazo de 15 meses, periodo de gracia de tres meses, destino del crédito también, capital de trabajo, equipo e instalaciones. Aquí necesitamos que se trate de personas físicas con actividad empresarial y personas morales que tengan este RIF, que es un registro que se tiene ante Hacienda para este tipo de actividades empresariales, para este tipo de actividades, tanto de personas físicas como de personas morales. Este caso también lo tenemos sin comisión de apertura, lo tenemos sin cobros adicionales y lo tenemos también sin avales y sin garantías. ¿Cuál es el proceso operativo para poder obtener este tipo de apoyos? Primero, hacer contacto con SEDECO, con FONDESO, con este Fondo de Apoyo Económico. Cualquiera de los 18 módulos que hemos puesto a disposición puede ser visitado por las personas que recibirán este apoyo. Es decir, ahí tendremos la detección de empresas y el registro en la plataforma CDMX, que ustedes ya conocen, que es la plataforma que estamos utilizando para la reconstrucción de la ciudad. Después, se pueden visitar también los módulos propios de FONDESO, que esos son en un número de 12. Toda esta información estará en la página de reconstrucción cdmx.gov.mx y después de tener el primer contacto, habrá una visita de verificación de daños y se integrará el expediente del crédito. ¿Cuánto tiempo calculamos para el último paso, que es la entrega física del dinero? Estamos calculando una semana, aproximadamente una semana, máximo semana y media. Las personas estarán recibiendo estos dos tipos de créditos, que serán muy importantes para reactivar la condición económica. Es para los negocios más pequeños, para los microempresarios. Ahora bien, esta es otra estrategia en donde ya participa también SEDECO, FONDESO, pero incluimos a NAFIN, de Gobierno de la República. En esta otra ya participa NAFIN con nosotros y aquí estamos hablando de créditos nuevos, créditos nuevos que pueden ir de 25 mil a 2 millones de pesos, 25 mil a 2 millones de pesos. La tasa de interés anual es de 11 a 12 por ciento, el plazo de pago hasta 10 años para cubrirlo. Segundo, periodo de gracia, seis meses, tiene un periodo de gracia muy importante que se ha podido consolidar en este esfuerzo. Reconocemos el apoyo de NAFIN para poder construir esta estrategia financiera. Destino del crédito, capital de trabajo, maquinaria, equipo, adquisición, remodelación o reconstrucción de inmuebles. Ahí estamos hablando de quien tenga que reconstruir su local, quien tenga que hacer una reparación mayor de su local, de trabajo, hoteles. Esto es, digamos que es una intervención mayor, es una tarea de financiamiento mayor. Es sin garantía de las personas porque la garantía es el gobierno. Bueno, nosotros seremos los garantes de estos créditos, lo que necesitamos es que sea precisamente un negocio afectado, que se llene la solicitud, que acredite la solvencia del negocio. Es decir, nosotros tendremos que, una persona que está pidiendo un crédito de 2 millones, lo único que tenemos que acreditar es que es un negocio que permite hacer una cobertura de un crédito de 2 millones. No podríamos dar este crédito a quien tuviera un negocio que no pueda ser económicamente solvente para cubrir el crédito, porque lo único que estaríamos haciendo es generarle un problema en lugar de una ayuda. El otro punto que tenemos ahí, crédito, sustitución y liquidez para restituir créditos vigentes otorgados por otros programas. Es muy probable que se tuviera algún otro crédito, que alguien estuviera endeudado, que necesita liquidez, para hacer una especie de reestructura. Las reestructuras que en algún momento dieron mucho de qué hablar, nosotros estamos cuidando que sean reestructuras muy puntuales y reestructuras obviamente blandas. Esta es una reestructura blanda que también se estará trabajando con AFIN y que nos da las siguientes características, créditos de 25 mil a 3 millones, 25 mil a 3 millones de pesos, tasa de interés anual 11.5%, en todos los casos las tasas están muy por debajo de lo que están en el mercado. Claro, plazo para pago de este crédito hasta seis años, periodo de gracia también de seis meses. En el periodo de gracia de estos dos créditos es muy importante. ¿Por qué tienen más periodo de gracia o es más largo periodo de gracia que los pequeñitos, que los créditos más chiquitos? Por eso, porque aquí los pagos van a ser mucho más importantes en cada una de sus exhibiciones. Entonces, necesitamos dar mayor tiempo para la recuperación una vez que tienen el dinero y que puedan efectuar los pagos. Destino lo mismo, adquisición, remodelación o reconstrucción de los inmuebles. Proceso operativo, es el que están viendo ustedes ahí. Gobierno de la ciudad. Aquí la diferencia es que también la Secretaría de Economía del Gobierno de la República va a poder captar este tipo de negocios, este tipo de créditos que se soliciten. Vamos a estar operando tanto el Gobierno de la ciudad como el Gobierno Federal para captar estos créditos. Como yo les decía, estará trabajando tanto Fondeso como Nafin. Entonces, es probable que Nafin capte algunos de estos créditos y lo vamos a trabajar en conjunto. La promotora Nafin, aquí está, va a integrar los expedientes y va a enviar expedientes a los bancos. Los bancos con los que vamos a estar trabajando son Bancomer, BBVA Bancomer, Banorte, Bambajío, City Banamex, Santander y HSBC hasta este momento. Son los que se han sumado a este programa. No dudamos que pueda incrementarse el número de bancos que participen. La buena noticia también es que en este momento ya tenemos 110 millones disponibles. Hoy ya se tienen 110 millones disponibles para esta tarea y en las próximas dos semanas, en las próximas dos semanas, digamos que la primer quincena de octubre, tendremos 700 millones aproximadamente para poder realizar este programa. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque estamos participando en un programa donde la Ciudad de México coloca dinero, que lo vamos a utilizar de este fondo que yo he venido hablando, desde el Fondo para Atención de Emergencias de la Ciudad, y vamos a colocar ese dinero y eso nos va a permitir que haya un revolvente mayor. O sea, tú colocas uno y ese uno se vuelve en cuatro, en cinco, hasta siete veces. Pero lo importante es que la Ciudad de México tiene en este momento con qué aportar esa cantidad. Entonces, se están haciendo todos los ajustes, todas las tareas. Salomón será el encargado, pues, de coordinar estos apoyos a los comercios. Digamos que es como un yo te apoyo, pero remasterizado y ampliado. Es un yo te apoyo especial, grande, es un yo te apoyo, que la gente ya conoce el yo te apoyo, pero este es un yo te apoyo de emergencia, es un yo te apoyo fuerte, mucho más fuerte, porque alcanza hasta tres millones. El yo te apoyo que ustedes conocen, pues, siempre ha sido con este arranque de dos mil pesos, y hoy estamos con lo que necesita nuestra ciudad, un apoyo mucho mayor. Entonces, esta es la información que queremos compartir con ustedes, esto es lo que les damos a conocer para los apoyos económicos. Pequeños negocios, papelerías, misceláneas, todo lo que estaba alrededor en estos polígonos que se vio afectado, acudan con nosotros. Negocios intermedios, si se tiene algún hotel, si se tenía alguna empresa pequeña de atención a clientes, es decir, cualquiera de estos negocios que necesite un crédito hasta tres millones, y con esos tres millones puede tener reactivación, venga con nosotros, porque le estamos dando la facilidad de no tener gastos adicionales, de no tener garantías adicionales, tu gobierno es el garante, tu gobierno es el que responde por esta deuda, lo único que, reitero, necesitamos es acreditar que es un negocio que estaba en marcha, que es un negocio que estaba funcionando, y nosotros vamos a darle este apoyo. Es muy importante reiterar, el apoyo no es una tramitación de meses, no es un crédito que se los vamos a venir entregando en diciembre, en noviembre, vamos a estar en los primeros, máximo una semana, semana y media, en los segundos estaremos tardando un par de semanas, dos o tres semanas, en lo que complementamos, porque hay un paso previo que es Nafin, y luego el banco. El banco nos va a ir reportando los avances de los créditos que se vayan solicitando. Para cualquier aclaración o duda, está Salomón también, para poder comentarles respecto de esta situación. Gracias. Gracias.